¿Y ahora a los 55 van a decir que soy celíaco? Si es una enfermedad de chicos Antes se pensaba que la enfermedad celíaca era una condición predominantemente de la infancia Pero ahora se sabe con los métodos diagnósticos que aparecieron en los últimos años que una persona puede ser diagnosticada de enfermedad celíaca en cualquier momento de su vida Pueden aparecer los síntomas y alguien ha besado realizar el diagnóstico o arrastrar síntomas durante años hasta que se pueda concretar este diagnóstico ¿Cuándo una persona puede comenzar a ser celíaco? A partir de la incorporación del lúter en la dieta, en un lactante que tiene una predisposición genética a padecer la condición celíaca, se puede desarrollar la enfermedad Así puede ser celíaco un lactante, un escolar, un adolescente, una persona adulta o un anciano Muchos adultos se resisten a aceptar este diagnóstico Pero una vez que comienzan con la dieta libre de gluten mejoran notablemente su calidad de vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!